¡Suscríbete al canal! Es, como deciros, un juego en 2D que recuerda mucho por ambientación a los clásicos Castlevania o Bloodstained Lo que sí es verdad, ¿vale? Que el juego es menos rolero y más lineal de avanzar e ir acabando enemigos Bueno, ahora lo veréis, os voy a hacer un vídeo detallando un poquito cómo es el juego Es una de las compras que he hecho recientemente, me ha gustado mucho y además en el grupo de Telegram Que sí, tenemos grupo en el canal de Telegram donde hay muy buen rollo y por supuesto os invito a uniros a todos En la descripción del vídeo pondré el enlace Pues muchos no lo conocían, así que digo, voy a traer directamente un vídeo Que además se lo voy a dedicar a Álvaro, que sé que le gustan mucho este tipo de juegos Que es un suscriptor clásico del canal y bueno, no solo a Álvaro, a todos los demás evidentemente Y vamos a probar este Dark Guardians que, bueno, yo lo he probado una media horita más o menos Y me gusta lo que he visto, me gusta, así que venga, arrancamos A ver, ¿actualiza el software sistema? ¿Qué me dices? Más tarde Venga, fuera, fuera, luego actualizo Me ha saltado la actualización ahora, justo cuando voy a grabar el vídeo Bueno, comentaros que he estado bastante del canal por muchas razones Se me ha contado, entre otras cosas, que el ordenador del pobre no podía más He estado súper lía con el trabajo y ahora parece que tengo con las vacaciones más tiempo Voy a grabar vídeos y por supuesto anunciaros que Tomb Raider Underworld se va a terminar Solo nos quedan tres capítulos, tres o cuatro capítulos me parece Y la voy a terminar, ¿vale? Así que pido un poco de paciencia Porque a veces que uno no da más de sí Bueno, pulsamos cualquier botón, comenzamos juego Como estoy con el otro perfil, le damos a sin datos A ver el sonido, lo ajusto un poquito Vale Hay dos estilos, ¿vale? Con vida limitada y retroceso al recibir daño, etc. Es decir, todas las putadas que te hacían en los Castlevania clásicos, por ejemplo Cuando te un enemigo te tira para atrás y al foso, ¿vale? O hay un otro estilo que es el casual, con vidas ilimitadas, sin retroceso al recibir daño En pocas palabras, un nivel de dificultad muy generoso ¿Vale? Recomendado para jugadores nuevos que quieran disfrutar del juego de forma casual El problema es que yo ya tengo muchas canas, como se suele decir la expresión Y ya esto me lo tengo más bien mamado Así que venga, elegimos veterano, ¿vale? Un jugador Por cierto, se puede jugar a dos jugadores en la misma pantalla Bueno, no sé si dividida Pero sí sé que tiene cooperativo ¿Vale? Offline Bueno, aquí viene una pequeña mini intro Como veis, el juego tiene un aspecto pixelado Bastante curioso, pero luego lo que es los diálogos Tiene ese aspecto así Es que no sé muy bien decir Qué tipo de estilo gráfico de dibujo es Pero bueno, bastante pintor Ah, estas hermanas Me tienen más que frita Bueno, comentaros que el juego va de dos hermanas Que son cazadoras de demonios Y que, bueno, ahora vais a ver en la introducción Que es muy absurda De hecho, la historia del juego es muy absurda Llegan al castillo Un castillo que puede ser perfectamente Cualquier castillo de la saga Castlevania Bueno, cualquier entrega que hayáis visto de la saga Castlevania El castillo, pues, puede ser perfectamente O el Bloodstained Bueno Me da igual que seáis cazadoras de demonios o no Nadie tiene derecho a molestarme de esa manera La próxima vez que las veas Se van a llevar una sorpresa de mil demonios Nunca mejor dicho ¿Cómo? ¿Esa puerta se ha abierto sola? Qué raro No recuerdo que la Academia Demoníaca Tuviera habitaciones así Vaya espejo más enorme Jamás había visto uno tan grande ¿Pero qué? ¿Demonios? 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 Sinobu Que es una de las dos protagonistas A ver, comentaros A mí el juego me ha recordado mucho A Castlevania Portrait of Ruin Que En el que llevábamos Los que hayáis jugado ese juego O lo conozcáis Dos personajes Y podíamos intercambiar Cualquiera de ellos En cualquier momento Pulsando una tecla Aquí pasa exactamente lo mismo ¿Vale? Tenemos a Sinobu Que digamos que es De las dos hermanas La que más vitalidad tiene Y la que tiene El fuego por proyectiles Su arma es una metraladora Mata demonios Sí, así como Como oís Hacía tiempo que no Hacía ya tiempo que no Veníamos a la escuela Y luego está Maya ¿Vale? Que es la otra hermana Que es la que golpea Por así decirlo Cuerpo a cuerpo Que tiene No me acuerdo que arma Tiene una especie de abanico O algo así No sé, una cosa muy rara Es más contundente Es decir, quita más vida Pero también es más débil ¿Vale? Es extremadamente frágil Diría yo Con tres golpes que la den Yo creo que la mata Ya directamente ¿Vale? El secreto de este juego Es ir combinando Los dos personajes Según una situación O otra ¿Vale? Nuestro último objetivo Se defendió Comunidades siguientes No perdemos nada Siendo cautas Maya Pero a veces Hay que echar toda la carne En el asador Lo que te pasaba a ti Es que estabas desesperada Por ver Ho Ni Ni idea lo que es Atacaba de forma muy desordinada Deja de imaginarte cosas Te aseguro que no estoy desesperada Por verle Bueno, deciros que El Girl Guardian Me parece que es una serie de manga ¿Vale? He oído por ahí He estado mirando Que está basada en un manga Bastante popular Yo Ni idea No lo conocía Como veis Aparece aquí la puerta del castillo Curioso, ¿verdad? Esta presencia me resulta familiar Efectivamente Las puertas del castillo Bueno, perfectamente Podría ser el castillo de Drácula De Castelvania Perfectísimamente Esto tiene que ser una broma ¿Qué le ha pasado a nuestra escuela? Esta reforma es demasiado osada Una tremenda energía oscura Fluye desde su interior Tiene que ser obra de un demonio Hemos venido directamente A parar el castillo de un demonio Maya Sí, Shinobu Bueno, ahí vienes que se quitan el traje De De Colegiala Y aquí está ya con su atuendo De Cazavampiros Cuando los demonios rondan a los humanos Las cazadoras de demonios Nos personamos Hermanas Camizono Allá vamos Decir que este lugar da mala espina Sería quedarse cortos Es prácticamente igual que el demonio Que el dominio demoníaco Recuerdo que en algunos tomos de nuestra familia Aparecían escenas parecidas Pero aquello solo era una reproducción ¿Verdad? Ningún humano ha entrado jamás En el dominio demoníaco Fue creada en base a información Que proporcionó un demonio Capturado por nuestros ancestros Pero esto es totalmente real Además yo jamás he oído hablar De un escenario como este Y menos aún Visto en directo Nos toca a nosotras Investigar la situación Evidentemente Desde luego Vamos allá Vale Bueno, pues ya estamos Tenemos el control de Shinobu, ¿no? Bueno Podemos utilizar tanto el analógico Para movernos Como la cruceta Yo soy más de cruceta Para este tipo de juego, ¿vale? Botón X Para saltar Botón cuadrado Para disparar Ahí veis Tiene una ametralladora Que se le gasta las balas Fijaos Debajo del dibujo De nuestro personaje Ahora mismo marca 56 Lo veis Y gasta todas las balas ¿Qué pasa cuando llegamos a cero? Que se queda vacía ¿Vale? Esto es importante Hay que recargar ¿Cómo se recarga? Pues darle a disparo otra vez O dos veces A la cruceta hacia abajo Y ya hemos recargado Y tenemos 100 balas En el cargador ¿Vale? Más cosas Con el botón círculo Lanzamos el arma secundaria ¿Vale? Que en este caso Es una especie de espada Que lanza ¿Vale? Ahí veis que tenemos 3 de 20 Ese es el número de Bueno, lo que vendrían a ser Los corazones En la saga Castlevania ¿Vale? En el que podemos hacer uso De nuestra subarma ¿Vale? Si disparamos a las antorchas ¿Vale? Cogemos esas botellitas Que lo que nos dan es Pues eso Este material que nos permite Hacer uso del arma secundaria ¿Vale? Lo que vendría a ser los corazones En un Castlevania Parece que hay algo escrito En este cartel Si Novo se especializa en ataques A larga distancia Con el uso de su metrallita Antidemonios También puede disparar Al tiempo que salta Para llegar hasta objetivos Fuera del alcance ¿Vale? ¿Vale? Asegúrate de recargar Cuando la munición Se está agotando La recarga se puede cancelar Por medio de ciertas acciones Pero ten en cuenta Que su munición Quedará como está Si lo haces Lógicamente ¿Vale? Bueno Aquí tenemos al primer enemigo La destrozamos Con la metralladora Vale Esto que veis aquí Nos pone orgullo más 100 ¿Veis esa barra morada Justo debajo De los números 6 barra 20 ¿Vale? Esa barra es el orgullo ¿Vale? Eso nos permite cargar Un ataque especial Que lo veréis más adelante ¿Veis? Lo que ha pasado ahí Me he quedado sin balas Vale Genial Y claro Estos bichos No dejan de salir Porque se espamean Constantemente Si te quedas sin balas Pues el personaje Vaya Genial Me lo he comido El personaje Mientras recarga ¿Qué pasa? Pues que se queda Atontado ¿Sabes? Recargando No se puede mover ¿Vale? Vamos a ver Aquí Si no hubo Sinobu y Maya Pueden intercambiarse En cualquier momento Asegurete de hacerlo Cuando sus puntos de vida Se reduzcan mucho Aquí nos explica Cómo son los ataques De Sinobu Tiene un origami ¿Vale? Maya funciona muy bien Como poderosa Esa es cuerpo a cuerpo Que ejecuta con su origami Que es una especie De espada O lanza O algo así No sé Coordínalos con cuidado Y podrá realizar Tres ataques consecutivos Vale Bueno Vamos a cambiar Con L2 o R2 Ahí aparece el rev ¿Veis? Esta Maya Es un personaje Más cuerpo a cuerpo Y quita bastante más Fijaos que A estos monjes Los parte de un golpe Directamente Pero ya digo Es mucho más débil Sí Cogemos Cuidado Vale El ataque secundario De Maya Bueno Ahora viene Una pequeña escena La que entramos En el castillo Vale El arma secundaria De Maya Ahí lo veis Es una especie de cristal Si pulsamos El botón círculo Es una especie de cristal Que da vueltas A la hora de ella Y la protege ¿Vale? Y daña a los enemigos Orgullo Vale Tanto Vale Tanto Esas flores Que hay Como esta De color Lo veis azul O la que acabamos de coger De color rojo Todas dan orgullo ¿Vale? Que sirve también Por cierto Para sacar vidas ¿Vale? Aquí tenemos un corazón Que lo va a coger Eso es Shinobu Ahí veis En la parte superior derecha Un indicador Que pone Un U 0-3 ¿No? Mira De hecho Este juego también Tiene secretos Voy a utilizar A Maya Para los enemigos Estos Vale La misma barra Del orgullo También nos da Vidas adicionales ¿Vale? Cada cierto tiempo Pero lo poco que he jugado No me enteramos bien Como iba Ahora lo veremos De todas formas Vale No tenemos mapa En Galguardian Si tenemos un mapa Cuando terminamos un nivel Para ir al siguiente nivel Pero tampoco son Los niveles son tan retorcidos Como en un Sinfonia of the Night O en un Bloodstained Son más sencillos En ese sentido Genial Me ha metido un viaje Empuñete los caletos Bueno Ahí tengo una Esta de tutorial La voy a dar Para que lo veáis No dudes en usar Tu brújula Si te pierdes Por el castillo Es que no hay mapa Solamente tenemos La brújula También apuntará Hacia una dirección especial Dentro de ciertas habitaciones Y puede que te conduzca Objetos poco usuales ¿Vale? Y también nos muestra Donde está el jefe de nivel ¿Veis? Nos dice por ejemplo Si usamos la brújula Espera Voy a ver Si hay cositas Genial ¿Veis? A Maya nos quita Mucha más vida Es como la manzanita esa Vale Aquí nos dice ¿Veis? Que hay un icono Como un Un hexágono De color azul Con un icono No lo tenemos Con lo cual No podemos pasar De momento Hay que volver para atrás ¿Vale? Y seguir por esta puerta Vale Las járulas estas Que tiene el pájaro Son puntos de control Si nos matan ¿Vale? Empezamos desde ahí Ciertos ataques enemigos Así como el pedestal Pueden esquivarse Agachándose Maya tiene menor estatura Que Shinobu Por lo que también puede andar Estando agachada Incluso puede que haya áreas A las que solo ella puede hacer ¿Vale? Vamos a cambiar a Shinobu Y así directamente Estos enemigos Los matamos Desde la distancia Vale Cogemos Orgullo Vale Aquí hacemos una recarga Eso es Y cambiamos a Maya Que ella ¿Veis? Se puede arrastrar Por ciertos lugares Ya digo El objetivo del juego Es ir combinándolo A ver A nuestras dos protagonistas Con las que Bueno Tenemos más posibilidades Realmente De afrontar De afrontar A los jefes También Y de Conseguir pasando Ese juego ¿Veis? Hasta ahora Eh Sí Cógela tú Que eres más debil Hasta ahora Lo que he jugado Que ha sido poco Poco más Del primer jefe ¿Vale? Cuidado con estos Bichos Que son muy por culeros Estos quizás mejor Utilizar a A Shinobu Y acabar con ellos De la distancia Claro Ella tiene mucho menos Poder de ataque ¿Esta puerta se podía abrir? No Y ahí tampoco Puedo pasar Vale Vamos a investigar Por aquí todo A ver el ojo Este Pilipero Estupendo Llevo las dos Llenas Venga Por aquí Seguimos ¿Veis? La barra que pone Un nook por 0,3 Cada vez que cogemos Orgullo Se va llenando Y nos va dando vidas ¿Vale? A ver Esto es mejor Eso Lanzar Una de estas A ver ¿Qué nos dice? Estás usando De forma correcta Las sub-armas Estas serán herramientas Muy poderosas Cuando tengas que lidiar Con ciertos demonios Demonios Correosos Si no Puedes usar Puntos de arma Para lanzar cuchillos En el aire Esto será útil Al luchar contra enemigos Aéreos Maya Puede usar Puntos de arma Para invocar El Shikigami Que son esta especie De cristales O espejos Esto otorga Protección contra ataques enemigos Pero el coste en puntos Es muy severo ¿Vale? Destruir lámparas Otorga pociones especiales Reúnelas Para recuperar puntos de arma ¿Vale? Lo que son los corazones En los que estoy viendo Mira Ahí tenemos Entrada ¿Vale? Recarga Los movos llenos De momento Eso es Perfecto Venga Recarga Fuera A ver Aquí hay que cambiarse La malla Y hay que meterse Por aquí A ver Me he dejado otra puerta La que solo ya podía llegar Pero como no tengo mapa Para orientarme Vamos a ver Que hay por aquí Otra puerta Venga Vamos a cogerla de arriba Ya que es Una puerta de más difícil acceso A ver dónde nos lleva Vale Según la brújula Vamos directos al jefe Estupendo Vamos a cambiar a Shinobu Eso es una especie de salamandla O algo así ¿No? Venga, cambia Y métete tú Vale Vamos Vale Vale A ver Ahí no sé si llego Un salto No Ahí necesito El doble salto O algo Digo yo que habrá doble salto En este juego No llego Bueno, pero le puedo disparar ¿No? Sí Ah, pues no No llego para darle tampoco No sé lo que es Ah, sí Pues mira Bien una rosa De hecho Vale Orgullo mí Vale A ver Cuidado que ahí Si nos caemos Morimos A ver Llego a darle ahí Sí Se carga Cuidado Venga, vamos por aquí Que el jefe está por aquí Vale Punto de control Estupendo Aquí nos dan vida Pero vamos llenos Mira, aquí hay Más vida secreta Los corazones aquí son vida Vale De carga A estos enemigos Yo prefiero utilizar a Maya Porque con un golpe Los tumbas Y si te salen muy de cerca Que es lo que hacen Los cabronazos Salirte Cuando los tienes Ya en frente Pues directamente Los tumbamos A ver Aquí tiene que haber Algún secreto Porque si no No A ver Efectivamente A ver Vale Aquí tenemos Cisiones De esta De su arma Son de secretos Vale Me dice que el jefe A la derecha O sea No hay mapa La indicación Es la brújula esa Simplemente Vale Ahí no llego Ni yo O sea Ni Maya Ni Sonobun No llega Así que de momento Venga Perfecto Creo que estamos cerca Del jefe ya A ver Para este bicho El mejor Eso es Un viaje Vale El problema Es que no llego Ahora saltando Tengo que volver atrás Ahí va Que me da Con la plataforma Y me he caído ¿Qué pasa cuando Uno de nuestros personajes Muere? Pues que seguimos Con el último Donde estemos Pero Atención Podemos revivirlo Ahora lo vais a ver Aquí está El cuerpo de Maya Si pulsamos Si ángulo Rápidamente ¿Veis? Ya la tenemos Lista Vamos a cambiar A ella Más que nada Por los bichos Cuerpo al cuerpo Que nos sale A ver Claro Es que tenía que haber Eliminado Vamos a eliminar A estos A ver Que no me pase Lo mismo Que me he dado Ahí con la plataforma Me he caído Eso es Lo que sí es verdad Que A ver Podemos con el triángulo Revivir a nuestra Compañera Pero con la mitad de vida Genial Otra vez Me he ido de vareta Y diréis ¿Qué pasa si Si me mataran A Shinobu? Pues que pierdo una vida De esas que pone One up ¿Sabes? A ver Cuidado ahora Porque Ahí Me quito este en medio Perfecto Este tengo que saltar De ahí Eso es Mira Cámbiate Te la recarga Ah bueno Claro Que se ha caído Y no la he revivido Vale Por el momento Tiramos Solo con esta Cuidado que me la va a liar Con la plataforma Aguanta mucho más Vale Recarga Vale Las dos hermanas Pueden desencarnar A una poderosa técnica De cazadora de demonios Cuando la barra de purificación Este llena Aunque este disparo letal Hace gala de una potencia increíble Vaciará la barra de purificación Si es como un ataque especial Que hacen las dos Pulsando triángulo Que mata prácticamente A cualquier enemigo Bueno Y aquí están las flores Que nos permiten Rellenar la barra de purificación Que tiene Claro Esta tiene alcance Pero tiene Mucho peor Mucho peor Ay no Puedo volver atrás Tiene mucho peor Poder de ataque Que Que su hermana Vale Ahora Viene esta puñetera Lámpara Ahí la vais a ver Digo puñetera Porque además Al mismo tiempo Recarga Eso Le metemos ahí Venga Cuidado Ahí Yo prefiero eliminarla En esta parte Recarga Que dura No creéis que Venga Ya tiene que estar Tienecita Siempre los monjes Estos puñeteros Quitarlos del medio Porque es que Se spamean Constantemente Genial Me he quedado sin munición Ahí Toma Toma This is for you Dice Esto es para ti Que Aguanta Aguanta Muérete ya Hombre Ahí Soltó La mandanga Adiós lámpara Que si no Acabamos con la lámpara Nos fastidia un huevo Vale Recarga Claro El problema Es que La recarga Hay que estar Muy al oro Del contador De balas Y estos bichos Sobre todo Porque no llegamos A darles Ni aunque disparemos Agachaos ¿Veis? Las balas Le pasan por encima Así que a ese Hay que esquivarle Porque además No tenemos A la otra hermana Para cambiar Venga recarga Vale Aquí no hay nada Para disparar No A ver Cuidado con esta Que me la va a liar ¿Veis? Vale Quieta Me caí Pues no calcular ¿Veis lo que pasa? Tenía ahora mismo Amaya fuera de combate Al KS Shinobu también Pues he perdido una vida Vale Y ahora vuelvo a empezar Desde este punto Sí Vale Ahora sí Llevo las dos hermanas Cuando mueres Te devuelven la vida De las dos hermanas A tope de vida Venga Aquí Me cambio a Amaya Que más contundente Vais a ver Que la lámpara ahora No me va a durar Absolutamente nada Bueno nada Me va a durar Bastante menos A ver Es que es mucho más Mucho más contundente Vamos a hacer esto Que no nos puede ni ver Me dio Es que los puñeteros monjes Estos tío No dejan de famearse Tío Es lo que me da Mucha rabia Ahora Hace puñetas Aquí es ella Digo Es mejor llevar a Amaya Porque ella además Puede golpear Los enemigos En los que son como arañas Estos que vais a ver ahora Estos Ella sí puede acabar con ellos Agachándose y disparando Ahí Es condenado Cuidado Que está Voy a coger esto Vale Ahí no me dura nada Vale ¿Veis esa llamada ahí? Me dará algún poder Pero no llego Así que de momento Tenemos que dejarla ahí Bueno Normalmente Estas habitaciones Suelen venir Antes de los combates Contra los jefes ¿Vale? Ya nos queda poquito Para combate contra el jefe De hecho ya mismo Está aquí Porque es el murciélago este Lo vais a ver ahora Algo se acerca a Amaya Prepárate No te preocupes Estoy metidísima en esto Bueno Ahí veis a nuestro amigo Ahora Le hemos metido Tres viajes Medio Vamos a cambiar Porque la tengo muta Cada esta Ahora le hacemos Eso del ataque especial Para que lo veáis Que no lo habéis visto Quieto Tristan Para poder hacerle El ataque especial Tiene que posarse En el suelo Si no A ver si se posa Nuestro amigo Ahí Vamos a hacerle El especial Venga Ahí está Fuera A ver Ya le hemos tumbado Pero como pasaba En Bloodstain No se os acordáis Siempre nos va a hacer Un ataque final Antes de Ahí va Ahí veis Nos hace como un ataque final Antes de morir En este caso Ha cogido al personaje Que llevamos Y con el secundario Le hemos tenido que dar Un par de golpes más Para liberarla Vaya, vaya, vaya Pero si es la parejita De hermanas bobas Hace una condenación De tiempo Que no veía Corona Jejeje ¿Estáis disfrutando De mi última gamberrada Chicas? Ya me alea yo algo Suponía que serías tú Quien estaba detrás de esto Corona Esta vez Has sido demasiado lejos A ver Cerrad la boca Como siempre Me ponéis obstáculos infernales Que tengo que repetir Tengo que repetir curso Dice Pues oye Te doy el pésame Por eso me he sacado De la manga En la remontada del siglo Esta es la jugarreta definitiva He fusionado La dimensión de la escuela Con el dominio demoníaco Y así he creado Mi propio castillo ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Cuando alguien No tiene un poder absoluto Pasan cosas sorprendentes Pero bueno Espero que os paséis Un rato Condenadamente bueno Descubriendo los secretos Del castillo Os espero arriba Corona Espera Nah Corona se larga Y no deja ahí Pues ha alargado Ha dicho que tiene poder absoluto Pero fusionar dimensiones Debería estar muy fuera De su alcance De hecho Del alcance De cualquier demonio Sea lo que sea Nos quedan pocas salidas Que no sean dirigirnos A la planta superior Bueno Continuamos Y vais a ver ahora aquí Esta puerta Que podemos coger ¿Vale? Y aquí llegamos Nos ha hecho un guardado Llegamos a esta columna Que es la que nos permite La selección de nivel ¿Vale? Si seguimos más para adelante ¿Vale? Nos vamos al siguiente nivel Pero si llegamos aquí a la columna Te dice Puedes volver al inicio De un área que ya has visitado Continuar Le decimos que no No queremos volver al Al mismo área que hemos visitado Así que continuamos En el siguiente nivel Y bueno Este sería el mapa de aventura Por así decirlo ¿Vale? Ya nos hemos pasado Como veis La sala de ceremonias No Nos hemos pasado la entrada Y ahora vamos al nivel Que es la sala de ceremonias Corona dijo Que ha fusionado La dimensión de nuestra escuela Con la de la academia demoníaca ¿Verdad? Eso es Una fusión dimensional La mayor inestabilidad espacial Que hemos visto Es causa de ese proceso Si estaba Si está fuera Nuestra escuela de verdad Me preocuparía Que otros estudiantes Acaben afectados Afectadas Por este lío Estoy bastante segura De que Houdai No sé ni quién es Estaba dentro de la escuela No coge el teléfono Pero conociéndolo Seguro que estará bien Será un amigo suyo O algo así Lo espero de verdad Pero hay que seguir avanzando Vale Estamos en el siguiente nivel Voy a jugar un poquito Para que lo veáis La sala de ceremonias Cuidado con estos cuadros Que son muy puñeteros Porque no se pueden Acabar con ellos ¿Lo veis? Por lo menos no lo he visto Y fijaos Me ha quitado dos cuadros Fuera Hay que tener cuidado Con la mierda De los lagartos esos Con lanza ¿Veis? Que hay alguien que dice ¿Hay alguien ahí? Ayuda por favor Estos son como Por lo que estuve mirando Porque llegué hasta Un poquito más de aquí Cuando lo probé yo Son como una especie De chicas Que tienes que rescatar A ver Las cabezas Están voladoras Cuidado ¿Veis? Aquí está ¿Qué miedo tenía? Ah, estás a salvo Vale Aquí nos dice lo siguiente Otros estudiantes Que se han visto Involucrados En la fusión de dimensiones Parecen necesitar ayuda Tus puntos de vida Se recuperarán un poco A cambio de rescatarlos Hemos recuperado Un poquito de vida Ahí lo veis ¿Vale? A ver Perfecto ¿Podemos bajar O podemos subir? Vamos a bajar Vale ¿Y eso es una especie De abeja Muy cara? Vale A ver Hay que golpear la pared Porque ya sabéis Vale El jefe está parrilla Vamos a probar por aquí Aún así Golpear la pared Porque puede haber Secretitos A ver Aquí yo creo que me va a dar Y mejor Y lo meto Con una lanza Eso es Perfecto Una Una Dos Fuera Vale Otra puerta de estas De colores ¿Vale? Esta es naranja Nos pide como una especie De no sé Un cristal murrano No podemos pasar por aquí Chicos Hay que dar la vuelta Y seguir por otro lado Claro A medida que avancemos En la aventura Pues congeremos Distintos poderes Que nos permitirán Pasar Esas puertas ¿Vale? No llega a ser Tanto como un Metro Ipania ¿Vale? Un Symphony of the Night Un Blood Steiner Es más lineal Pero Tiene Cositas por explorar ¿Me recuerda? ¿Sabéis? ¿A qué me recuerda más? Al Mirror of Fate Al Castlevania Mirror of Fate Cuidado con estos Bichos Que están en estas Especies de vasijas Y sale un fantasmita Que al fantasmita Como veis Le atraviesa las balas Le cargan Vale Venga Maya Pasa por ahí Evidentemente Si Maya tuviera Mejor resistencia A los enemigos Vaya Me he enchufado El problema es que Tiene menos resistencia Mucho más frágil ¿Vale? Y el Y el golpe Ahí el puta fantasma Nunca me acuerdo Que a esos fantamas Lo que hay que hacer Es acabar con ellos A la distancia Mejor Bien Aquí tenemos vida Y vida Que te la vas a coger Tú también Vale Estamos llenos A ver Que tenemos aquí Un esqueleto Puñetero De esos Mira Una rosa Que me da orgullo Ya tengo la barra cargada Por cierto A ver Subamos Subamos No me ha dado ahí De milagro Bueno No es que me haya dado él Que así me doy yo solo Con el El cuchillo que ha tirado A ver aquí Ahí no llego ¿Vale? Pero aquí Me puedo freír a este A tiros Para arriba A ver ¿Qué tenemos ahí? Una serpiente de esas ¿Llegas a darle? Sí Vale Perfecto Me dio Vale Huyo Vale Eso no me lo puedo evitar A ver A ver Ah mira De aquí puedo dispararle Recarga rápido Vale Las balas te las cubres Genial Me han chufado Me ha quitado tres de golpe Habrá que continuar con la hermana Venga Tranquila Tranquila Claro Es que La forma de jugar Cambia totalmente De De un personaje a otro Con Con Sinobu Tenemos que Mantener mucho la distancia Y disparar Todo lo más lejos que podamos Recarga Lo bueno es que Los proyectiles que nos lanzan ellos Se pueden romper Con nuestro biparo Voy a seguir ya Y ya os enseño El segundo jefe ¿Vale? A ver Ahí está Vale A ver Cuidado con la lámpara Que ya lo estoy viendo Que se caen Venga Vamos a dejar de momento A Maya en la reserva Ah mira Mata también A los enemigos A ver A ver Y aquí nos indica la flecha a la derecha Con lo cual no podemos pasar por la puerta Cabezas que son muy puñeteras Este mejor Desde lejos Que salga el fantasmita Le saltamos Y fuera Camemos Que tienes que coger tú la vida Vale Eh Cuidado Uh Cuidado que se abre eso Mejor no piso ahí Por si acaso A ver Voy a tocar A ver que pasa Recarga Aquí creo que va a ser mejor Sí Vaya Vale Sí Mejor Vale Atentos a estas estatua Porque salen Cabeza ¿Lo veis? Esta está para el otro lado Mucho más contundente Mata Mucho más contundente Vale Pero la historia es Y ahora subo por aquí Ah mira Para recuperar vida Estupendo Ah mira Y había Había oculta ahí Unición para la subarma Vale Y ahora salgo Ah vale Salgo aquí Vale Me vuelve a salir aquí ¿No? ¿Me vuelve a salir Todos los enemigos? No Vale Esto lo voy a saltar Pues si no Me voy a volver a caer A ver Eso que es Una luz roja Que sale De esa especie De Cuadro ¿No? Bueno Cuadro Adorno Adorno A ver Ahí tenemos una puerta Que podemos acceder ¿Vale? Este encárgate tú De la distancia Vale Y ahí tenemos también Otra puerta Y aquí Otra puerta Bueno Pues vamos a ir por donde Empezamos por esta A ver Donde vamos Uy Eso nos abrirá ¿No? ¿No? No Vale No se abre Ahora lo que pasa ¿Qué me dices? Otra lamparita de estas Vamos a cambiar la malla Que es más contundente Fuera A ver si viene Venga Dejate caer Bien Dejate caer Ahí Vamos a acabar Súper rápido Con ella Que malla Es mucho más contundente Dejate caer Ahí Ya la tenemos Tiernecita Ya la tenemos Tiernecita Fuera 5.000 de orgullo Voy a seguir con malla De momento Salen estos bichos Y es que la otra Con la pistola Se te echan encima Como esta Como esta los mata De un token No hay problema Pero es que los monjes Como vayas con Shinobu Y te salgan de repente No le das Mira Aquí tenemos vida Bien Cuidado con los cuadros Cuidado con los cuadritos A ver Esa puerta ¿Puedo entrar? No Por aquí ¿Dónde está el jefe? Por aquí Bueno Esperate Vamos a mirar A ver que hay ahí arriba O sea que ahora están En los puñeteros cuadros Estos A ver Ahí va Ese no le vi Ese no le vi Me ha tirado Qué puñeta Tío Hasta ahí no llega Despacito A ver A ver Esa puerta No puedo hacer nada Por esa sí Vamos a ver Esta de aquí arriba A ver A ver Dónde vamos a parar Vaya Mierda Joder Vaya leche me ha dado Bueno No sabía lo que hacía El rayo rojo Ahora ya sí lo sé Se petrifica Fuera Fuera Ahí va ¿Dónde he caído? Pues no sé Dónde he caído Vamos a ver Dónde lleva esto Más cuadros Uff Recarga Recarga Uy tengo dos Dos cuadros Voy a cambiarme Voy a cambiarme Más cuadritos Más cuadritos De estos puñeteros A ver Ah mira Tengo corazón aquí Aquí tengo Y rellena Vale El jefe está Subiendo un poquito Ahí Vale Pero por aquí puedo entrar Vamos a ver A ver Dónde me lleva esto Se carga la lámpara Mierda Viene otro fantasma Espera Eso es Vamos a sacar la lámpara A ver Es evidente Que luego tendremos Que hacer backtracking Cuando tengamos Las salidas desbloqueadas Podemos sacar Las dos lámparas Macho Se cae ¿No? ¿Sí? No Vale Y ahora esta ¿Dónde nos da Parada? ¿Dónde estamos Los cuadros ¿No? Vale Sí Pues hay que volver Chicos A ver Lo bueno es que Los enemigos ya están Si las lámparas No se caen No Vale Despejado entonces Vale Según nos pone aquí El jefe está Subiendo Voy a ir por aquí A ver dónde vamos Y eso Cuidado con los pinchos Ahí va Ahí no llego No llego Ahí se puede acceder Ese poder se puede coger A ver Salgo una cabeza aquí Mira Corazón Y no puedo abrir esta puerta Está cerrada Vale Habrá que hacer algo Ese poder Ese poder se puede coger Porque ahí hay una trampilla ¿Lo veis? Los ojos estos Tienen pinta De que se espamean Todo el rato ¿No? Por cierto El control es sublime Ya os lo digo yo Que el control no falla Es sublime A ver Hay que subir Y dejarse que Este cabrón Hace otro movimiento Espera Este cabrón Hace otro movimiento Tío A ver ¿Y a ti como te esquivo Tengo un punto de caja? Vale Por aquí Mira Tenemos un punto de control Vale Esta primera entrada A ver Una de esas trampillas Me da el sitio Donde estaba el poder ¿Vale? Pero ¿Cuál? ¿Cuál es? De todas No te pongas a recargar ahí Yo creo que es la segunda ¿Vale? Porque conté que había dos Fijaos lo que dura la cabeza A ver Cuatro disparos Pero bueno A ver si es esta Ahí está Aumento de vida Máxima El número de reintentos Aumenta más uno Bueno No salga una vida Entonces ¿Veis? Por seis Ahora mismo Vale O sea que tampoco Se carga Vale Tengo que volver a pasar Por la zona De los cuadros puñeteros A ver Vale Ya le se pilla el truquillo Ahí El condenado Este ha salido muy rápido Había una escalera al final Pero también Puedo seguir subiendo Ahí Si es que se queda como enganchada La condenada Salta Vale Ahí Anda Que no puedo pasar Es una puerta de estas Que necesito un poder Joder Qué mala pata Vale Entonces Tengo que ir para allá Ahí Hay que hacerle la púa En la escalera Con el salto Vale Cuidado que Estoy bastante tocado Con los dos personajes Lo bueno es que esto Está despejado enemigos Salta ahí Salta ahí Tengo que subir Por ahí Si Ah mira Hay una chica Me dice que aquí Hay una chica Un poquito más adelante Por aquí hay una chica Si Cuidado con estos buchos Salty monkeys Que me recuerdan a los hombres Pulga de Castlevania Que son unos cabronazos Vale Vale Eh Ah Está ahí arriba Tío Como yo voy ahí arriba Tío Puedes subir por ahí No Tiene que haber Tiene que haber Vale Tiene que haber A lo mejor Tengo algún poder O algo que necesite Para Vale Algún poder Que necesite O algo Para poder llegar Hasta allí Vale A ver Saltamos Por las lamparitas Sinobu No bajen la guardia Detecto un poder Demoníaco Inmenso Esto debe ser el jefe ¿No? ¿Pero qué es esto Tío? ¿Un demonio Con forma de conejo? ¿O es algo Como una guitarra eléctrica ¿No? Parece O algo así Lleva Diría que es un tipo De quimera Pero nos libraremos De ella De la misma manera Anda Vamos a cambiar Primero Sí Esa es la Vale Vamos a ver De tener el juego Cuidado con eso Un poquito de calor Cuidado con esos Golpes Te carga rápido Me ha tumbado Vale Vale En el jefe Hay que estar muy al loro Porque si te tumba una ¿Lo veis? Luego empiezas con la otra Vale Venga Repitimos ¿Esto se puede pasar? Sí Venga Vamos a darle caña Lo primero que tenemos que hacer Es revivir a nuestra compañera ¿Eh? Dame un golpe Rápido Rápido Vale La tenemos A ver Cuidado Mierda He fallado Tío Con el especial Tío He fallado Es que está ando el monje Tío Si no quito al monje rápido Me voy a cambiar Porque estoy sin vida Ahí Genial Recarga rápido Cuidado Vale Si el patrón ya lo tengo aprendido Es fácil Ay Me dio Tío No le queda vida Tío Condenado conejo Vale No es difícil Sí Coge tú el corazón No es difícil El jefe Es simplemente Acabar Lo primero que hay que hacer Espérate Lo primero que tengo que hacer Es Evitar esto Ahí A ver Se ponga a saltar Nuestro amigo Vale Vale Fue todavía que le he quitado Bueno Estaba tocado Fuera Conejo Eh A ver si me la va a liar Ahora este No le doy Hostia las lámparas Que se caen Me dio Hostia que he hecho lámparas Ahí no me dan Fuera Adiós conejo No es complicado Rock del inframundo Vale Hemos liberado a alguien ¿No? ¿Dónde estoy? Ah Que esta era Transformada Era Era esta Supuesta amiga De ellas La que era el conejo Ahoy Pero que pasa aquí Como es posible Que la quimera Se haya transformado En una compi De la escuela Creo que la quimera Era el resultado De Ahoy Fusionada con un demonio Amigo Lucas Y al derrotarla La hemos salvado La fusión dimensional Vuelve a hacer de las suyas No entiendo bien Lo que pasa Pero me habéis salvado ¿No? Gracias ¿Te acuerdas De lo que pasó Que te hizo transformarte En quimera? Recuerdo que practicando Con la banda Todo se hizo oscuro Y a partir de eso No recuerdo casi nada Pero me da la impresión De que estaba tocando Super bien Durante esos momentos Creo que mejor No seguir preguntando Sobre el tema Si no se acuerda De nada más Ah mira Toma esto Es una forma De dar las gracias Por salvarme Subarma obtenida Granada antidemonios Subarma obtenida Gruya de papel Anda Mira No estoy segura Pero lo llevaba encima Cuando quise darme cuenta Puedes quedártelo Yo tengo mi querida guitarra Bueno Llego tarde Mi turno en la tienda Más me vale aligerar Nos vemos luego Llega tarde Un trabajo por horas Eso es lo que la agrope ocupa ¿De qué tienda habla? Ni idea Es un misterio Vale Parece que ha obtenido Una nueva subarma Si usas las subarmas Apropiadas Tendrás más ayuda A la hora de derrotar A demonios más poderosos Las subarmas También pueden intercambiarse Rápidamente Pulsando los botones Apropiados L1 o R1 Consume tres puntos de arma Para lanzar una poderosa Granada antidemonios Hacia adelante Estas granadas También infligen daño A enemigos con escudos Anda Pues esto no va a venir Muy bien La forma de usarlas También se puede cambiar Manteniendo pulsar El botón de abajo Esto causará Que rueden por el suelo Lo que permitirá Que exploten Junto a objetivos bajos Perfecto Consume dos puntos de arma Para usar la grulla de papel Que servirá como Plataforma aérea Esto te permitirá Llegar a áreas Que no pueden alcanzarse Con medios normales Vale Como la zona esa Que hemos visto anteriormente Que no podía yo subir ¿No? Mantén pulsado abajo También colocará la grulla de papel Justo enfrente de Amaya Úsalo cuando necesitas colocar la grulla En un emplazamiento específico Vale Vamos a practicar Si no os importa Vamos a ver Cambiamos con L1 R1 Ahí lo veis Tiramos la granada normal Vale Vale Y explota Y si la lanzamos por abajo Rueda Y explota Vale Vale Y tú pones Ahí espera Que no hemos cambiado Ahí Ponemos Ah vale Pero esto no me permite Ir subiendo Me permite ir avanzando Hacerme como un puente ¿No? Por si no hay suelo Anda Que curioso Tío Vale Que por cierto Duran unos cuantos segundos Y si doy abajo Y al círculo La pone justo ahí Vale Vale Muy bien Pues estupendo Vámonos A ver Aquí nos dice Si queremos volver al principio del nivel De momento nada Seguimos al siguiente Cuadra misteriosa Que sería ya el tercer nivel De todas formas amigos Yo lo voy a dejar aquí Porque no Si sigo avanzando Me decepillo el juego al final Bueno pues Hasta aquí el vídeo Lo voy a dejar Bueno Un primer contacto Para que os hagáis una idea ¿No? De que puede ser el juego De que va Y demás Si os gusta o no os gusta Yo A mi me está gustando mucho Lo que he jugado Y yo seguramente lo siga Si veo que hay muchísima demanda En este vídeo Bueno pues a lo mejor Le hacemos serie Continuando desde este punto Le hacemos serie Y nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos Viendo por el canal Cuidaros Y ya sabéis Y ya sabéis